Buen día Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, sabido es que estamos atravesando cambio climático que está manifestando sus consecuencias. Hay quienes relacionan obviamente lo que está ocurriendo con el hielo de la Antártida, con esta situación. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se ha dado a conocer esta información de que tendría una superficie equivalente al tamaño de la Argentina menos que el invierno anterior? Bien, lo que ocurrió, bueno, primero no es un bloque de hielo o hielo continental o de un glaciar que se perdió o que se desprendió, que eso fue como un error de las noticias. Lo que sí, el tamaño, esos valores que pusieron, pero lo que resulta es que el tamaño que estamos hablando es del hielo marino. Y el hielo marino es el mar que se congela. El agua, o sea, el Antártida y el continente antártico están todos rodeados por agua y el agua con el frío se congela. Y la Antártida hace tanto frío que llega a congelarse y muchos millones de kilómetros cuadrados. Entonces lo que se mide día a día es cuánta es la superficie de esa que se congeló. Entonces, ¿cómo medimos cuántos kilómetros cuadrados están congelados todos los días? Entonces, eso se hace con imágenes satelitales y lo hace un servicio que está en Estados Unidos en particular y lo publica todos los días y hace un seguimiento hace ya 45 años. Entonces vos tenés el registro de todo el mar congelado y dices, bueno, ¿cuánto hay en julio de 2023? Entonces, 13 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un punto de referencia. Entonces, es un punto de referencia que es un promedio de la década del 80, la 20 y el 2000. Que podemos, para hacerlo simple, es promediamos todos los datos de todos los días de julio de esos 30 años y tenemos un número. Y lo comparamos con el de julio de este año. Podemos hacer lo mismo para hoy, que es 2 de agosto. Buscamos todos los 2 de agosto de esos 30 años, sacamos el valor promedio y lo comparamos con lo que tenemos hoy, 2 de agosto. Y esa es la diferencia que dio 2,6 millones de kilómetros cuadrados. O sea que ahora tenemos esa superficie, 2 millones de kilómetros cuadrados, 2,6 millones de kilómetros cuadrados, menos de superficie del mar que se haya congelado. Y eso es lo que, bueno, llamó la atención y dio origen a la nota. Claro, es decir, no es que se desprendió un bloque de hielo, sino que directamente no apareció este año, no se congeló el agua. Claro, hay 2,6 millones de kilómetros cuadrados de agua que en esos años que te contaba, hace 30 años, se congelaban. Y en este poco al año era mar congelado que uno podía caminar por arriba porque estaba congelado. Ahora está en forma de agua. Bien, a ver, ¿y esto tiene que ver con el calentamiento global? Bueno, no se sabe perfectamente cuál es el motivo de esto. Porque ya arrancó el año pasado, que de este promedio que yo te contaba, hasta el 2021, inclusive el 2021, hubo valores más extensos que los de este promedio. Y el año pasado ya tuvimos una serie de datos que fue por abajo de los mínimos, o sea que ya el año pasado como que cruzamos un récord. Y este año volvimos a cruzar otra vez el récord porque estamos con menos extensión que el año pasado, que es mucha menos que la del promedio. Entonces esto es lo que está alarmando ahora, que está preocupándonos por qué pudo haber pasado. Y bueno, hay varias teorías, hay que terminar de... Esto es un proceso encima que está en evolución del año porque es un proceso anual. O sea, el mar se congela más que todo en invierno cuando empieza a hacer frío. Y llega hasta un punto en agosto, septiembre, o sea, cuando termina el invierno y la primavera, llega a su máxima extensión. Y ahí empieza, la temperatura vuelve a subir, entonces el mar se empieza a descongelar hasta que en febrero tenés generalmente el valor mínimo del mar congelado. O sea, hay zonas que todavía alcanza el frío para que se mantengan congeladas a lo largo de todo el año. Entonces hay que ver este proceso, cómo termina este invierno o verano que termina en febrero, y ver qué pasa el año que viene. Y mientras tanto están, hay muchos países y mucha gente que está trabajando en estos temas, investigando si pudo haber pasado por el calentamiento del aire, si pudo haber pasado por el calentamiento del agua, porque lo que estamos hablando es que se calienta el agua, entonces si la superficie, una pequeña capa de agua que circula por arriba de los océanos no se enfrió lo suficiente, entonces va a ser que tampoco se congela donde tendría que congelarse. Y eso puede ser que también tenga una parte del porqué. O sea, puede ser una combinación de estas dos, puede haber un evento que no se descubrió todavía, que puede aparecer. Entonces, como esto es una evolución que estamos viendo ahora mismo, o sea, si vas al registro este donde salen los datos, la nota se publicó el fin de semana y había una cantidad de millones de kilómetros cuadrados. Si te fijas hoy, hay más todavía, porque todavía se sigue congelando día a día un poco más. Entonces esto se va moviendo y hay que ver hasta qué valor llega, si esto es una cuestión de que se retrasó, o si efectivamente no se va a congelar y después empieza a descongelarse de vuelta. Y lamentablemente no te puedo decir pasó por tal motivo. Hay varias cosas que pueden haber pasado y hay que ver si es una combinación de esas y confirmarlo, porque puede ser que yo no te estoy diciendo todo esto y después resulta que no le encontramos la relación y falta algo que no sabemos qué es y sería cuestión de encontrarla más adelante. Claro. Ahora, ingeniero, ¿hay preocupación en la comunidad científica en cuanto a que la temperatura en la Antártida podría ir en aumento y esto provocar que la capa de hielo disminuya? Sí, eso sí está, porque efectivamente está yendo en aumento. Hay muchos registros de datos de temperaturas en distintos puntos de la Antártida que han subido. Bueno, nosotros tenemos registros de las bases Antárticas, inclusive tenemos una de las series más largas de la base Orcadas, porque Argentina está ininterrumpidamente desde 1904, ya casi en febrero van a ser 120 años. Y tenemos una serie de datos de temperatura, porque ahí hay gente que mide la temperatura todos los días, todo el tiempo, y la anota en una planilla desde 1904. Entonces, si vos pones todo eso en una planilla de Excel y le haces el promedio y haces una línea de hacia dónde va, está subiendo. Y después hay otros investigadores, otros países que han hecho otros estudios tomando muestras antiguas de nieve para sacar temperaturas en distintos lugares. Y también se confirma que, por ejemplo, hay lugares de la Antártida que se han calentado 3 grados o un poco más en medio siglo, o en un siglo, o sea, depende de la zona. Entonces, el calentamiento está, tenemos registro de que se está calentando, y eso puede afectar a todo lo que es la ciudad, a todo lo que es hielo. Ya lo ha afectado en alguna parte, que antes había hielo y ahora no hay más, porque si vos vas a, imagínate vas al polo sur, hace menos 50 grados, no hace esa temperatura, pero hacemos una cuenta fácil, hace menos 50 grados, y vos de repente subimos 5 grados, y bueno, sube a menos 45. El hielo sigue siendo hielo porque hace frío. Pero si vos estás en un lugar que hace menos 2 grados, y el hielo está congelado, la agua está congelada, y le subís a 5 grados, te convierte en 3 grados positivos. Y eso ya derrite el hielo. Entonces, cuando vos buscás las zonas de la Antártida, donde estás cercano al límite de cero, cuando le subís la temperatura, eso que da hielo se convierte en agua. Entonces, están esas regiones que están cerca de los límites, las que están, bueno, se llaman, muchas se llaman puntos hotspots, puntos calientes, no por la temperatura, sino porque son de importancia, de análisis, porque están variando mucho por este problema. Claro. Para que entendamos un poco, Sebastián, si este fenómeno de la Antártida continúa, ¿no? Aumento de temperatura, año a año cada vez tenemos menos hielo, ¿cuáles serían las consecuencias para el planeta? Y bueno, algunas de las consecuencias a largo plazo, o mediano, o depende de cuánto se celebra esto, no uno lo puede modelar a veces y estimar que puede pasar en un futuro, pero con mucha incertidumbre, pero lo principal que se busca es ver qué pasa con el nivel del mar, por ejemplo. Porque si el nivel, o sea, si vos derretís hielo que está por arriba del nivel del mar en la península, en el continente, en las zonas más altas, y se derrite, se convierte en agua y termina en los océanos, aumenta el volumen del océano, entonces el océano crece hacia arriba, que es el único lugar donde tiene para subir y para crecer, porque está confinado entre el leche y los continentes. También puede ser que sube la temperatura, se calientan los océanos, y como el agua, como todo el material, cuando se calienta se dilata. Entonces, si el océano, el agua se dilata, el único lugar que tiene para crecer, de vueltas hacia arriba, entonces se sube el nivel del mar. Entonces, todo esto puede afectarnos, aparte puede cambiar las circulaciones oceánicas, hay estudios que cambian la acidez de los océanos en algunos otros lugares, entonces, bueno, afecta la vida marina, que depende del frío, que depende del calor, todo está vinculado en forma mundial. Entonces, un pequeño cambio en lugar termina afectando a otro lugar que está mucho más lejano, y de forma global. Y eso lleva su tiempo, ¿no? Pero, si lleva 100 años, 200 años, y ya, por ejemplo, este registro que estamos viendo ya tiene 50, entre 50 años, la gente que está investigando va a usar los datos que estamos viendo hoy, y estos modelos que yo te digo, bueno, podría pasar tal cosa, en 50 años van a usarlo como datos históricos, en vez de como modelos. Claro. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Por favor. Hasta la próxima. Que tengan un buen día. Hablamos con Sebastián Marínsec, jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino.